Hoy Jesús en el Evangelio nos habla de las diez vírgenes, esas diez muchachas que han sabido reservarse para el Señor. Sin embargo, cinco son sensatas y cinco son necias. Tú y yo somos cristianos, sin embargo, podemos ser necios o sensatos. Somos necios cuando no dejamos a la fe que ilumine nuestra vida. Por ejemplo, cuando vamos a hacer oración y perdemos el tiempo, o cuando no vamos a hacer oración teniendo oportunidad de hacerla. Somos necios cuando dejamos de colaborar en casa, cuando un amigo nos necesita y no nos apetece ayudarle. Somos necios cuando dejamos de ir a clase, ya sea en la universidad o en el colegio, y buscamos una mala excusa. Tengo que estar en el oratorio, tengo que ir a hablar con el cura, no me apetece despertarme, no me apetece ir a primera hora, no me apetece ir a última hora, etcétera, etcétera. No seamos cristianos necios, sino sensatos. Que Dios te bendiga.